Listos cuatro hospitales temporales COVID-19 en Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó hoy los hospitales temporales COVID-19 de los municipios de Matamoros y Mante, que junto con los de Nuevo Laredo y Tampico, puestos en marcha la semana pasada, suman cuatro ya en función para atender exclusivamente a pacientes graves y muy graves por el coronavirus. Las estructuras temporales se encuentran ubicadas junto al Hospital General de Matamoros, Dr. Alfredo Pumarejo y al Hospital General Dr. Emilio Martínez Malatú, en Mante respectivamente. 730 millones de pesos para infraestructura hidráulica, para modernizar la red de suministro de agua potable en diferentes municipios de Tamaulipas, entre ellos Ciudad Victoria, Reynosa y Tampico. El gobierno de Tamaulipas destina recursos directos por 730 millones de pesos. Una de las prioridades es mejorar y ampliar la infraestructura hidráulica para darle solución a la problemática técnica que durante décadas han padecido las comisiones municipales de agua potable y alcantarillado de Ciudad Victoria, Reynosa y Comapa, zona conurbada, debido al obsoleto de sus líneas de conducción. Unidos con orden, estrategia y voluntad contra coronavirus. Al señalar que Altamira cuenta con la tasa de contagios más baja de COVID-19 en el sur de Tamaulipas, la presidenta municipal, Alma Laura Amparam Cruz, aseveró que trabajando unidos, con orden, disciplina, estrategia y voluntad, se superará la pandemia del coronavirus, al presidir la reunión del Comité Técnico COVID-19, en la que se analizaron los resultados de las acciones que se han aplicado durante la contingencia sanitaria. Refrenda Nader compromiso con los más afectados en pandemia. El presidente municipal, Chucho Nader, entregó este lunes despensas a choferes del servicio de transporte público, afectados por la reducción de la movilidad social decretada por la contingencia sanitaria. En el patio central del Palacio Municipal, el jefe de la comuna recibió a los trabajadores del volante que prestan sus servicios en la ruta Morelos-Moralillo, a quienes refrendó el compromiso de su administración por brindar seguridad alimentaria a los grupos vulnerables. Restringen los accesos al mercado de Madero. Con la intención de prevenir contagios, los accesos del mercado 18 de marzo de Madero fueron restringidos y se les aplica gel antibacterial, señaló la directora de Municipio Saludable, Tatiana Ojeda Caballero. Al lugar, solo dos personas por familia pueden entrar y es obligatorio el cubrebocas. La entrada es por la avenida Obregón y la salida por la calle 13 de enero.